Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de Daules Hoy vamos a hacer rumores, pero no solo rumores, ¿vale? Aparte de rumores vamos a ver otras muchísimas cosas que se nos han ido quedando en el tintero Así que vamos a ir por partes, ¿vale? En un primer momento simplemente deciros y especificaros que Por si alguien no lo tiene claro, ¿vale? Que es un apunte que me gustaría hacer Ya sabéis que tenemos ahora mismo tres sendas, ¿vale? Tenemos la senda normal nuestra, la cual, pues bueno, ya cada uno va haciendo sus historias Y dijéramos que es como la troncal, ¿no? Donde vas, pues, mejorando y avanzando en tu historia Y luego a su vez tenemos dos nuevas La del pasado y la del futuro, bien Se puede activar tanto una como la otra, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, estoy enfocada en esta del futuro Pero si le damos a la del pasado, te dice ¿Quieres activar esta línea de tiempo? ¿Vale? Porque las habilidades que hay aquí son las que vas a estar utilizando Mientras estés jugando, por lo tanto, no podemos tener las dos activas, ¿vale? O sea, que a la hora de ver cuál queréis tener activa Porque la bonificación es que os den una u otra Pues tenéis que pensar que, segura que tengáis activa Pues esas son las bonificaciones que vais a tener No sé si lo he reliado un poco, pero básicamente Si tienes esta, tienes estas bonificaciones Y si tienes esta activa, pues se te ponen estas bonificaciones, ¿vale? Del tirón, ya está Yo creo que así queda bien perfecto y explicado Dicho esto, teníamos también el tema Que esto todavía lo comentamos, lo dijimos y demás Hay una célula nueva que todavía no he conseguido De hecho, no me acuerdo ahora mismo ni cómo se llamaba Pero no pasa nada Bueno, y el caso es que tenemos dos cuestiones Una es la de abrir los núcleos de uno en uno O abrirlos de diez en diez Yo he estado haciendo unas pequeñas pruebas Y abriendo diez núcleos del tirón Me ha dado la sensación de que me daban Muchísimas más recompensas Que abriéndolos de uno en uno Por ejemplo, tú abres un de la fuente, ¿no? Para que nos den llavecillas, aprovechamos Trescientos Tien Cinco por aquí Y tres chispas ¿Vale? Ya sabéis que lo de las chispas y demás Es un poco aleatorio Y bueno, bien Vale, tres chispas Dices, con uno me das tres chispas Vamos a hacer una media Vamos a abrir otro más, ¿vale? Vamos a abrir tres Vamos a abrir tres Y vamos a ver qué ocurre Vale Tres llaves Cinco chispas, ¿no? Me han dado tres chispas Me han dado cinco chispas Vamos a abrir un último núcleo Esto evidentemente para hacer una prueba paciente Y dar datos muy fiables Habría que abrir un montón Y luego abrirlo por bloques Cuatro llaves Diez chispas ¿Vale? O sea, que es que Es muy random esto Es muy random Dices, vale Pues te dan cuatro, ¿no? Te dan siempre Eh... Nos han dado dinero Nos han dado méritos Llaves y chispas Vamos a abrir uno último Dinero Méritos Chispas Dinero Méritos Llaves Chispas ¿Vale? Bien Ahora, ¿qué ocurre si abrimos Diez del tirón? Vamos a ver Abrimos aquí Diez del tirón Dos mil cuatrocientos cincuenta A ver Eh... No he hecho los cálculos Pero, ¿qué nos estaban dando? Doscientos Trescientos Por cada uno Si tenemos en cuenta Que hemos abierto diez Había que multiplicar Bueno, y más o menos Yo creo que sí que nos puede dar Cuarenta y dos ¿Tú crees que abriendo diez núcleos De uno en uno Te van a dar cuarenta y dos Méritos? Me da a mí que no, eh Porque nos han estado dando Tres Dos Cuarenta y dos Seis de combate Aquí sí que ha bajado un poco ¿Vale? El ratio uno por otro Treinta y cuatro llaves ¿Tú crees que abriendo diez núcleos En solitario Te van a dar treinta y cuatro llaves? No, yo diría que no Y cuarenta y siete chispas Las cuarenta y siete chispas Es un poco relativo Porque a veces nos han dado dos Ha habido una que nos han dado diez Por eso os digo que las chispas Más o menos puede estar bien Mi sensación es que nos dan más recompensas Abriéndolos de diez en diez Que de uno en uno Es una sensación Ya os digo, ¿vale? Porque no tengo datos fehacientes Que te digas Sí Efectivamente Si lo haces así Porque ya he abierto He abierto cien De uno en uno Y ha abierto cien De diez en diez Y efectivamente Ahí se haríamos la comprobación Luego poco comunes Voy a abrir diez núcleos Porque tenemos una célula Que tenemos que intentar conseguir A ver si nos sale Es de técnica O sea, tiene que ser lo de la espadita Con los dibujitos alrededor Vamos a ver Todo esto va a ser polvo de aéter De estas, ¿vale? De este tipo, ¿vale? La espadita Con el simbolito de la diana en medio Espinosa no nos vale Nada por aquí Nada por allá A ver esta Despiadada, ¿no? Tormenta de espadas Tampoco Vamos a ver Furia evasiva no es Frenesis salvaje tampoco Depredador tampoco No va a tener suerte, ¿no? Así en la primera tirada Esto luego ya lo buscaré yo aparte Pero es que he dicho Acida tampoco Vale, nada, ¿no? Vale Ya seguiré intentándolo, ¿vale? Tranquilamente y con la calma Creo recordar Que tengo una Creo recordar Que tengo una Mis células A ver Pum Vamos a ir a nivel 1 Implacable Aumenta la opción De furor a etérico En los rangos más altos También aumenta sus efectos ¿Puede ser esta? Implacable Es que el resto No me suena Yo diría que es Implacable, ¿no? A ver Si yo le vengo aquí Tengo dos de implacable Digo yo que Así tenemos Un más dos A tope con implacable Bueno, quiero recordar Que implacable no es O sea, que Que no la tengo Con lo cual me viene bien Así que Creo que era ese Si no ponemos en los comentarios Cual era Porque no recuerdo Si no tendré que mirarlo después Bueno, como íbamos diciendo Vamos a entregar Muchas Que me estoy enrollando Mucho, ¿vale? Muchas Muchas no Vamos a ver Ya no sé si os lo he dicho No, bueno Tengo por aquí ya varias hechas ¿Vale? Que he ido terminando Conforme hemos estado viendo Por cierto Esta es la parte de los charros Eh, ojito Que la he terminado Gracias a las diarias Y luego por aquí Bueno, pues tenemos Un tinte para entregar ¿Vale? Vamos a entregar a las tres Nos van a dar las nuevas Vamos a ir a completar Una en específico Ahora lo veréis Porque así vamos a acabar Una línea del tirón Venga, dame más Ahí Vale Vamos para arriba Y luego a su vez Vamos a ir viendo Más cosillas ¿Vale? Porque también tengo información Que ha estado poniendo Daules en su Twitter Y lo vamos a ver Porque ha habido una cosa Que ya os la he dejado En el Discord Y en el día de ayer Pusieron otra Y ahora os la voy a poner Que también Venga, ahí estamos Vamos a recoger el nuevo Caza un charro Charro, charro, charro Bueno, muchos charros Deporados Venga Ahí estamos Vale, me falta una Por allí al final Vale, vale, vale Y ya os digo Ha sacado información De las notas del parche Se le quedó en el tintero Ponernos una nota Que habían cambiado En la cual Está bastante bien Vamos a coger este de aquí Boxeo de sombra Fragmento de cuerno del vacío Del cosai Esto nos viene bien Porque algo del cosai Tiene la pinta de heroi Y una última Por allí al final Puede ser Sí, 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 sí Vamos aquí Vamos aquí ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? El señor Gregario Gregario Flynn Ahí lo tenemos Gregario Suelta Suelta ahí Suelta ahí Ahí, perfecto Mil rams Muy rico Tito Soberano Entregar flor Flor, 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 flor Esta la tengo ya para entregar No, no Lo tengo para entregar Todo esto que nos pide Bueno, tenemos una por aquí Que ya tengo El Pogo de Aether Tenemos otra por aquí Y, a ver Tenemos por aquí Cazo un Helio en ardiente Esta la tenemos a medias Vale, 500 puntos Del base de cacería Perfecto Eso pues nada Poquito a poco Y ya vamos viendo ¿Vale? En el día de hoy Nos vamos a enfocar Y ahora os digo Lo de las notas del parche Y demás En terminar esta de aquí ¿Vale? Es el último nivel ya Y básicamente es cazar Un cosai sombrío Sin recibir más de mil de daño Esto va a venir bien Porque vamos a intentar Que nos hagan menos De mil de daño Y hay muchas misiones Que nos piden hacer Incluso retos Que tenemos ya del propio juego Sin que nos hagan Cien de daño Y vamos a intentar Hacerlo todo lo posible O coger una build Especifica para esto Para ver si A la gente Aunque más le cueste Y demás Conseguimos hacerlo Si yo puedo Creerme vosotros también Dicho esto Vámonos a las notas Del parche que os comentamos Bien, estamos aquí En el Twitter ¿Vale? Bueno, el Twitter en sí Es este de aquí ¿De acuerdo? Y lo traducido Para que todo el mundo Pueda leerlo Dice Perdimos Perdón Una nota importante En esta actualización ¿Vale? Las recompensas de eventos públicos En Hounding Ground Se han incrementado Entre un 10% Y un 15% Para carneros ¿Vale? Es decir, para las monedas de oro Méritos y chispas De Aether En la 1-6-2 ¿Vale? Es decir Que nos han aumentado Las recompensas de por ciento De las islas Un 10% Y un 15% En méritos Las monedas Y las chispas ¿Vale? En esas tres cosas ¿Qué quiere decir? Que supuestamente ahora nos van a dar muchas más chispas Y lo nos dice aquí Las islas difíciles recibirán un aumento mayor Que las islas más fáciles Yo he estado haciendo una pequeña prueba Y el a priori El primer aumento que me ha parecido La sensación que me ha parecido No No lo he visto muy grande Pero bueno Le dedicaremos un vídeo A ver cuándo han aumentado Y si sigue siendo efectivo Aquel vídeo que teníamos Que de hecho ya me habéis preguntado Hace muy poquito Que me preguntó ¿Y esto sigue siendo efectivo? Pues de momento sí Hasta que comprobemos esto Y te diga Pues merece la pena O no merece la pena Pero teniendo en cuenta Cómo salen las chispas Yo creo que sigue siendo efectivo Pero bueno Lo comprobaremos en un vídeo aparte No me quiero enrollar mucho más Vamos al No vamos al daules No vamos a ir más para arriba Bien por aquí tenemos otro tweet Que nos pone Te estaba esperando Slayer Pero luego espero la mayoría de las cosas Son las cosas que no espero Las que me preocupan Porque eso significa que algo salió muy mal Bueno El intermediario Bueno no sé Ni más que nos pone aquí el colega Bueno el caso es el siguiente ¿Vale? Aquí lo que nos pone y nos dice Básicamente Tienes Benjamud del pasado Y tienes Benjamud del futuro ¿Y qué ocurre en el presente? ¿Por qué hay de repente del pasado? ¿Y por qué hay de repente del futuro? Bueno pues yo creo que esto tiene un poco acolación con los portales ¿Vale? Es como una mini entradilla del lore a los portales Básicamente creo que es algo así Y dirás tú Oye lo de los portales ¿Cuándo salen? ¿Lo de las exóticas cuándo salen? Que me lo andáis preguntando Pues vamos a verlo Bueno pues aquí lo tenemos ¿Vale? Este es un Roadmap En el cual Bueno pues tienen previstas En una serie de fechas Los cambios ¿Vale? Sabemos que el día 20 de mayo Porque el día 6 es lo que nos han metido actualmente Lo que ya tenemos y estamos disfrutando ¿Vale? La facción del futuro Y ahora el día 20 de mayo Nos va a venir un nuevo Benjamud radiante Una nueva isla para ese Benjamud radiante Y luego Bueno pues evidentemente Cada vez que nos meten un Benjamud legendario En este caso toca el radiante Pues nos meten pues Ese típico de armaduras El set de armas Y un nuevo pase de cacería ¿Vale? Que ya veremos cuál es Dicho esto Sabemos que Los portales van a venir en junio A primeros de junio van a venir los portales O sea es decir que vamos a tener Aprovechando desde el 20 de mayo Hasta el 3 de junio ¿Vale? En esa pequeña época Vamos a estar dándole duro al nuevo Benjamud Farmeándolo Porque después nos van a venir los portales En los cuales pues bueno A ver que dinámica nos ponen Para conseguir esas llaves Que supuestamente tenemos que conseguir Para poder abrir el portal Que ya sabéis que esos portales Se van a poder abrir Siempre y cuando Sea en una misma O sea Cuando estás en la isla Abres el portal Y todos los que estén en esa misma isla Pueden entrar al portal Así que bueno Un poquito de suerte Para que le pille Y luego a partir de ahí Tenemos que el 17 de junio Nos vienen ya las exóticas ¿Vale? Oye Con el vídeo este que hemos sacado de la gula Me habéis dicho ¿Y cómo consigo la gula? Bueno pues hasta el día 17 de junio No se van a poder conseguir Un nuevo set de armadura Y un nuevo lore Y nuevas misiones Que nos van a poner en el juego ¿Vale? Esto será en junio Así que aquí tenéis la progresión ¿Vale? Dicho esto Para enrollarnos Y que no sea esto muy largo Vámonos a hacer el rumor de hoy Y otra cosilla más Que no se me olvide Había un problemilla Con las tablas De los trías De las pruebas ¿Vale? Y ya lo han corregido Y al parecer ya funciona bien O debería Así que alas Me voy a fabricar una build Y vamos a darle duro Bueno bien Ya me he hecho la build ¿Vale? Vamos a verla ahora Antes de ir a por el Vegemude De hecho por si no lo he dicho Porque llevo ya un ratillo Por aquí dando vueltas Vamos a ir a por un Gosei sombrío Sin recibir más de mil de daño Creo que eso lo he dicho Pero pues acaso ¿Vale? Porque estoy haciendo historias Y bueno A lo mejor se me va un poco la olla Bien Ya me he hecho la build Vamos a echarle un vistacillo ¿Vale? Y os digo Y os explico un poquito En que la he enfocado Y que cambios se le pueden hacer Y evidentemente Podéis hacer esto con mil buis Tienes desde la build Que es todo defensivo Con escudos A lo loco Pero yo tengo en mente Mi mente es La de no te pueden golpear Y como no te pueden golpear Pues no hace falta escudos ¿Vale? Es así Ahora que os golpean mucho Y os cuesta mucho esquivar Haceros una build Muy defensiva Con duro Fortaleza Todos escudos ¿Vale? Todos escudos Es así un plan muy loco De hecho creo que en el canal Tenemos una build De algo de eso Probando todo defensivo Y podéis echarle un vistacillo Bueno, en fin Dicho esto La cosa es la siguiente Yo como es un cosayo Sombrío Lo que vamos a ir a cazar O a intentarlo al menos Vamos a ponerle por ejemplo Las de Luska ¿Vale? Porque también tenemos la unión De... ¿Cómo se llama? La del Boreus Que nos da ese plus De... De posible Hacer más daño ¿No? De posibilidad de hacer mucho más daño Con los espíritus gélidos Estos que se... Que se expanden No Y se añaden Y esas cosas ¿Vale? Bueno, dicho esto Que me dio Divago y esas cosas Le he metido Danza del Segador Y no le he metido aquí nada Y ahora os diré por qué ¿Vale? Ahora lo comentamos Cabeza del Error Pechera del Error Brazos del Malkirion Piernas del Kosai Y la... Y la del Drax ¿Vale? La linterna del Drax Le hemos metido Furia Furia Depred... No, perdón Furia, furia no Le hemos metido Dominante Que se me va a la olla Le hemos metido Disciplina Frenética Un poquito de Fervor Y por último Ese retoque Red Fervor Para tenerlo a más ¿Vale? Con todo esto Se nos queda la build De esta manera Tenemos 6 de Depredador 6 de Fervor 6 de Furia 3 de Condicionante Por la Unión del Arma 3 de Disciplina 3 de Dominación Y 3 de Frenético Eeeh... Frenético Bueno Por darle un plus ¿No? Otro toquecito más De daño Durante 3 segundos Que vas ganando Esto Frenético Lo podéis cambiar ¿Vale? Frenética La podéis cambiar Por cualquier Muchas otras cosas ¿Vale? Si queréis Podéis poner Astuta Le damos ahí un plus Le podemos poner Adrenalina ¿No? En base al A lo que gastamos Pues hacemos más ¿No? Yo que sé Un poquito de Frenesis salvaje Por si queréis Un poquito más de velocidad No sé Se puede cambiar Por muchas cosas Por muchas cosas Tormenta de espadas Por si queréis Añadirle daño aparte Yo que sé Eso ya Cada uno Lo que como más le guste Yo he puesto Frenética Pues para intentar darle Un poquito un plus No más De daño posible Dicho esto No he metido Estas dos células Por lo siguiente Teniendo toda la base Como la tenemos Podemos enfocarlo Por ejemplo En Oye Pero es que a mi me cuesta Me gusta Azubuí Quiero probarla Pero me cuesta ¿No? Bueno pues que tal Si le metemos Fortaleza ¿Vale? Aquí se le puede meter Fortaleza Y dices que otorga Un pequeño escudo Al no recibir daño Por un corto periodo de tiempo ¿Vale? Vamos a echarle un vistacillo Para recordarla ¿Cuál es? Vale la tenemos aquí Fortaleza Dice que esto al nivel 6 Durante 10 segundos Obtienes un escudo De 200 de salud Se acumula 3 veces O sea Si en 30 segundos No has recibido Ningún golpe Tenemos 2, 4, 6, 600 de escudo Lo cual cuando te den un golpe Pues Eso menos que te va a quitar de vida ¿Vale? Esos 600 Ya que lo tenemos como escudo Puedes enfocarlo directamente A cualquier otra cosa Podemos poner Ir a del cazador En las ambas Para cuando se enfurezca Hacerle muchísimo más daño Y Es que cualquier cosa ¿Vale? Aquí ya os digo Que os dejo la combinación Que queráis Podemos completar Dominación con una Y la otra Poner lo que es ir a del cazador Para tener un toquecillo No sé Aquí ya es A cualquiera Yo para que sea un poquito Para todo el mundo ¿Vale? Para el que sabe esquivar Para el que no Le vamos a meter fortaleza ¿Vale? Vamos a dejar con fortaleza más 6 Para tener ese plus de De que se nos escape un golpe ¿De acuerdo? Dicho esto Esta es la build Podéis cambiarla de mil maneras Podéis utilizar otras mil Vamos a probar esta A ver que tal hoy Y vamos viendo ¿No? Vamos viendo Vale Ahora quedando por las islas Y demás Ya sabéis que cambiaron A un pilón los behemud Eh Estate quieto Mírale Estate quieto Hombre que estoy aquí hablando Déjame un segundo Ahora te ayudo alfa El caso Ya que estamos aquí Interrumpiendo Le tenemos por dos Bueno Mientras que le voy pegando Voy explicando ¿Vale? Cambiaron el hecho de De como se dice De los pilones Los cambiaron a que solo hubiese Uno por behemud ¿Vale? Que son estas de las cosas Que no terminamos de ver La última vez Entonces Bueno pues básicamente Lo que han hecho Es lo siguiente No es que con un pilón Hasta luego eh Ya me voy yo Se ha quedado Venga anda Tírate Descubierto una gruta secreta Bueno no es que haya un montón de pilones Y ya lo han reducido todos en uno Sino que cada pilón es aleatorio Y tú le puedes hacer al behemud Todos los efectos Exceptuando el del pilón concreto Que está ahí ¿Vale? Así que Bueno a ver Como decirlo Han quitado un poco La esencia De los behemud Primal ¿No? El hecho de que tú dices Vale Has cogido Has Hasta luego No sé por qué usar esto Has cogido Y Del pilón que quedaba Dices Si te toca el pilón de cura Si no lo rompes No te puedes curar Si te toca el de daño a partes Si no lo rompes No puedes hacer daño a partes Pero el resto de elementos Si que puedes hacerlo Puedes hacerle daño Mira delante El daño aturdidor ¿No? Entonces es como un poco Lo dejas cojo ¿Vale? Es como Lo dejas cojo Pero bueno Era simplemente comentarlo ¿No? Que me parece que Es un nerfeo Bastante grande Porque Uy He visto un cosay He visto un cosay Venga Pues ya está Nos centramos Mil de daño ¿Vale? Venga Encima con esta gente Perfecto Vamos a darle aquí durísimo Nos quitamos de la parte delantera ¿Vale? La ataca mucho de frente Perfecto Mira Si me los tuneáis Ya Rico picolino Vamos a hacerle aquí de todo Vamos a acumular Ahí estamos Buenísima Escucha Si nos toca con gente Que encima Les está interrumpiendo Y haciéndole daño Y demás Pues Eh Nada que temerlo Hacemos esto Easy Y os fijáis El escudo que tenemos En cuanto está buscando al Vegemude Pasa los 30 segundos Y Ya estaría ¿No? Vale Bueno A ver Ahora es tontería el decir Voy a buscarme a un Vegemude Yo solo Me voy a enfrentar a él solo Tenemos la oportunidad De que nos echen un cable Y lo que tenemos que hacer es El El Derrotar en un cosay sombrío Sin recibir mil de daño Que Nada No nos ha dado nada Busquéis a gente Que desenfoquen en ellos El daño Y vosotros lo hacéis tan tranquilamente Bueno Pues ya está Vámonos Al rasgue Que esto Esto es el objetivo de hoy Porque llevo ya un rato Dando la chapa Con un montón de cosas Con lo cual Espero que no sea un vídeo Demasiado largo Bueno Pues de vuelta al rasgue Solo nos queda entregar Corona de sombras Lo tenemos Y hemos completado Una línea de rumores Escucha Que al final Llegamos al siguiente Vegemude Sin Sin ellos Ya lo estoy yo viendo Vale Ninguna más que entregar Perfecto Vale De hecho nos ha salido Otra por aquí Vale Esto ya lo teníamos Vale Pues ya está Ya tenemos una línea más Así que ahora simplemente Pues bueno A seguir farmeando Para cumplir otras más E ir avanzando Todo lo posible Hemos visto un montón De cosas hoy Espero que el vídeo De verdad No sea demasiado largo Voy a hacer todos los cortes Posibles Para resumirlo En lo más posible Pero bueno Hemos visto un montón De cosas así Que ha quedado Bastante completito La cosa Estoy muy contento Así que si os ha gustado Ya sabéis Darle ese rico like Para hacerme saber Que os gusta Este formato Este modo de hacerlo Suscribirse Si os gusta Para más contenido Y nos vemos con más Adiós Chao Chau 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 Chau